Cuando vuelto por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, como hadas, cuando llamas Esta noche, por video Pretiente que te voy a llamar Los remos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Aunque no te pueda tocar Me va a dejar con la cara No me la va a quitar Tócate